...en el Congreso de los Diputados. No son malos datos, ¿eh? Bueno, la bolsa al final cuando se establece un gobierno yo creo que siempre se mueve cuando hay incertidumbre... ...pero una vez se establece el primer signo suele ser positivo. Veremos qué es lo que sucede. Sí que estoy de acuerdo que cuando tengamos el proyecto de gobierno, cuando sepamos quién va a formar ese gobierno... ...entonces podremos empezar a decir qué tal se comportan los mercados. Le pregunto, cuando ustedes, concretamente su líder, Albert Rivera, decía la semana pasada... ...que la legislatura estaba acabada tras conocerse la sentencia Gürtel... ...le pregunto, ¿se podían ustedes imaginar que una semana después hay en este país un nuevo presidente del gobierno? Bueno, nosotros mantenemos nuestra posición, creemos que tienen que ser los ciudadanos de este país... ...los que decidan el gobierno que quieren y no un acuerdo al final, en extremis. Nosotros seguimos negándonos, creemos que hoy ha habido una mala noticia para España... ...porque que el gobierno de este país lo vayan a acabar de decidir personas como Tegui... ...personas como Bustemont, personas como el racista Confes o el señor Torra... ...pues qué quiere que le diga. No es un futuro muy brillante lo que tiene este país. Y máxime, si vemos el Twitter de ayer, por ejemplo, del señor Matute, diputado de Bildu... ...que decía que apoyaba la moción de censura porque su objetivo, único objetivo, era desestabilizar las instituciones españolas. Hemos podido comprobar que han sido ustedes criticados en el pleno de la moción de censura... ...que ha finalizado con la votación esta media mañana, tanto por el lado socialista como también por el lado de los populares. Han sido ustedes por los dos frentes, por la derecha y por la izquierda. Y esto se debe a... Bueno, se deben quizás a que muchos de los partidos están realmente nerviosos con lo que dicen las encuestas... ...porque lo único que tiene sentido, o lo que no tiene sentido, mejor dicho, es que el bipartidismo no solamente se haya puesto de acuerdo... ...para en lugar de hablar de proyectos, hablar de quién tiene más casos de corrupción... ...sino también están de acuerdo con que no sean los ciudadanos los que decidan el gobierno de este país. Es curioso que el Partido Popular se ponga a aplaudir al señor Sánchez cuando este critica a Ciudadanos... ...o cuando cualquier otro partido como Coalición Canaria critica a Ciudadanos. Yo creo que es algo, o es un rasgo que tenemos que conservar y que tenemos que mantener en la mente... ...porque creo que estamos ante el fin del bipartidismo, lo saben, por eso no quieren ir a elecciones... ...y por eso les molesta tanto y por eso interrumpieron tantas veces ayer al presidente de mi partido en su discurso. Y ustedes a partir de ahora van a estar, lógicamente en la oposición, pero van a estar más cercanos al Partido Popular... ...que también estará como partido mayoritario en el Congreso de los Diputados, al lado del Partido Popular... ...en esa oposición al nuevo gobierno que se va a formar la próxima semana. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, que es el de oposición, no se trata de estar cerca de uno o del otro... ...nosotros lo que sí sabemos es quién no queremos que sea nuestro compañero de viaje... ...nuestros compañeros de viaje no serán de ninguna manera ni los independentistas, ni Bildu, ni los populistas, eso lo tenemos clarísimo. Más allá de eso, seguiremos haciendo nuestro trabajo de oposición. Creo que hemos demostrado todos los ciudadanos de este país que pensamos en todos ellos. De hecho, hace una semana llegamos a un acuerdo de presupuestos generales del Estado... ...que cosas de la vida, menos de una semana después, aquellos que votaron que no, como el Partido Socialista... ...se que están bien y que los van a mantener. Así que tan mal no se ha hecho en esa negociación... ...pero está claro que tenemos que seguir hacia adelante, seguiremos haciendo oposición. Creemos que el gobierno del señor Mariano Rajoy sí que se merecía una censura... ...pero llegar a la Moncloa no se trata de ir a cualquier precio ni con cualquier tipo de socio. Tengo aquí cinco periodistas, no les voy a dejar preguntar a los cinco porque si no estaríamos muchísimo más tiempo... ...y tenemos más cosas que hacer. Así que, Jauregui que lleva bastante tiempo... ...pidiendo la palabra, una pregunta a la señora Rodríguez. ¿Qué tal, doña Melisa? ¿Cómo está? Me alegro mucho de hablar con usted... ...pero me temo que no le va a gustar lo que le voy a decir. Hola, buena tarde. Porque yo la tenía usted por una persona moderada, la tenía usted por una persona razonable. Algún día hemos coincidido, me parece que tenemos muchos valores políticos. Decir que este gobierno, quien va a mandarme este gobierno, son los señores Sotelli o Puigdemont... ...¿qué quiere que le diga? Me parece que es un poco, como mínimo, excesivo. ¿Qué quiere que le diga, doña Melisa? Yo creo que todos tendremos que serenar un poco los ánimos, ¿no le parece? Bueno, yo creo que si escuchamos ayer al señor Tarda pidiendo que se liberasen a los presos políticos... ...cosa que dejó clara que en este país no existen presos políticos, lo que sí que hay son políticos presos. Si escuchamos ayer a la señora Betia Larrangoisia de Bildu hablando de todo lo que solicitaban... ...si escuchamos también al señor Pablo Iglesias en el día de ayer solicitando, solicitando y solicitando... ...y seduciendo para entrar en un gobierno, pues ¿qué quiere que le diga? Yo creo que no solamente soy moderada, sino que también estoy siendo bastante realista. Hay algo que no nos contó el señor Sánchez en el día de ayer y fue primero su proyecto de país... ...segundo, cuál va a ser su hoja de ruta y lo que es más importante, no nos contó cuáles son las sesiones... ...que ha tenido que hacer para garantizar el apoyo de los independentistas, de Bildu, del PNV y en este caso de Podemos también. Nos gustaría saber cuánto nos va a costar a todos ese apoyo in extremis para sí o sí hacer que el señor Sánchez... ...llega a la Moncloa. Yo no tengo nada personalmente contra el señor Sánchez. Si él gana unas elecciones es totalmente lícito que sea presidente de España. Lo que no entiendo es por qué tanto el PP como el PSOE le tienen tanto miedo a unas elecciones y que sean los ciudadanos los que elijan. Finalizamos. ¿Y usted cree que esas elecciones se van a convocar antes de que finalice la legislatura, por tiempo normal, antes de dos años? ¿Cuál es el olfato político que usted tiene sobre ese asunto a pocas horas de que tome posesión el nuevo presidente del gobierno? Por salud democrática creemos que sí. España está entre una gran crisis. Nos enfrentamos a muchos retos y por eso es indispensable tener cuidado con los socios que uno coge para emprender su camino. Por eso sí que creemos que hay que ir a unas elecciones y esperamos que sean pronto y que no sea al final de la legislatura. No por otra cosa, sino porque si gobernar con un gobierno de minoría es difícil hacerlo con 85 diputados. Palabras, por ejemplo, del señor Felipe González no va a ser posible ni va a ser tampoco muy sencillo. Veremos todo lo que le van a pedir los socios que lo han apoyado hoy porque en política ningún voto es gratis. Eso lo sabemos y de sobra a todos los ciudadanos y nos gustaría saber si ese apoyo es a cambio de indultos, es a cambio de liberaciones, es a cambio de acercamiento de presos, es a cambio de más privilegios para unos pocos y más diferencias y desigualdades en toda España. Todas esas incógnitas que tenemos esperamos que no las desvele el señor Sánchez, ya que durante la moción de censura solo habló de corrupción, solo habló de quién tenía más cargos al peso de corrupción entre el bipartidismo. Y también, un dato claro, solamente se exaltó cuando discutió con el presidente de mi partido, no así con el presidente anterior del gobierno de España que era quien tenía que censurar. Felicia Rodríguez, no le entretengo más. Gracias por haber atendido. Sabemos que están ocupados a esta hora del viernes, por haber atendido este directo con el 24 Horas. Un saludo, pase un buen fin de semana. Es que me diga. Adiós. Adiós.